Nos dice bellamente el Salmo 30 Señor, sácame de la red que me ha entendido porque Tú eres mi amparo a Tus manos encomiendo mi espíritu Tú, Dios leal, me librarás y nos regala para irnos librando de todo mal y sacándonos siempre a la luz de la verdad el bello Evangelio de hoy de San Mateo, capítulo 9, de los versículos 9 a 13 En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos pasó y le dijo, sígueme Él se levantó y lo siguió Y estando en la mesa en casa de Mateo muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos ¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios que no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nos presenta hoy la iglesia el ejemplo de San Mateo Era un recaudador de impuestos Sí, estaba recogiendo dinero le gustaba el tintineo de las monedas le gustaba hacer las cuentas cada día cómo iba todo funcionando y todo iba en inflación pero de repente pasa Jesús no se lo dice pero él lo comprende Mateo, quiero darte una riqueza mayor quiero darte una luz mayor que ese brillo de las monedas quiero mostrarte un horizonte más grande un horizonte gratuito para disfrutar de la vida y Mateo lo entiende se para y lo sigue ojalá que hoy el Señor te llame y te diga mira tú tienes que manejar dineros tienes que manejar bienes sí porque tienes tal vez que pensar en lo que debes tener pero no te vas a volver orgulloso por ello tampoco vas a dejarte hipnotizar por ello sino que vas a tratar entonces de seguir mi camino que es de dar de compartir y de tener así una vida más feliz dándola a todos los que necesiten tu cariño tu acción y tu amor que nos bendiga el Señor en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén